Hasta el sureste mexicano, compadre Joder, que no, compadre, de ese lado Para que lo vaya a escuchar en las redes sociales, viejo Suma que se llama la reina, la mera, mera Y se llama el pingüinazo Y que retumbe la mera, mera, viejo Y yo quiero ver a toda la raza con la mano arriba, dice Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Y gozala Y desde el Meritito, Cholula, Puebla Suma que se llama la reina, la mera, mera ¡Ven el mundo! En ese lado, saludoso Para los estelares de la banda Pura música buena, pura música chingona Para que sí, compadre Salud especial Para toda la raza carnavalera Para toda la racita que promueve el movimiento Somos estelares de la banda Solo buena música Y ya lo pueden encontrar Allá en plataformas digitales, gofarito En el YouTube, en el Facebook, gofar Y se llama Se llama el pingüinazo Y todos con la mano arriba Cerveza, 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 cerveza ¡Ay, no más! ¡Qué chula de gana! ¿Y a poco no? ¡Está chingo! ¡Qué chula de gana! ¡Rico! Y porque nosotros seguimos bailando ¡Seguimos gozando! ¡Y gozarlo, gozarlo! ¡Sabroso! ¡Esperable! ¡Esperable! ¡Seguimos gozando! ¡No, no, no, no! ¡Ahora es que no puedes Assistance! ¡Gracias!